Hola amiguitos de Vidas en Red, ¿qué tal? Pues mirad qué día hace en Madrid, un día... Me he librado de la lluvia de milagro porque... porque no tengo nada de paraguas. Hoy... trabajo, tengo dos visitas en una tarde. Esta es la época más... de mayor trabajo. Y esta noche he quedado con el Gran Abelillo 86 que vamos a cenar algo juntos, vamos a charlar, a ponernos al corriente, a friquear, a guiquear bastante. Y voy a tener el grandísimo honor de disfrutar de su equipo porque si seguís su podcast Comercial Geek en Movilidad, él renueva equipo. La cuestión es que el equipo que él deja atrás, que es el que me va a vender, es un equipo magnífico. Bueno, y más para mí que tengo un equipo de hace... ¿Cuánto es? De hace nueve años o así. ¿Nueve años? Sí, casi nueve años. y que vaya... y que vaya... va espeso. Va muy espeso. Así que... contento... de poder cambiar de equipo y sobre todo contento de poder tener un tiempo de charla con... con otro geek de tomo y lomo. Bueno... Pues... para lo demás, pues... mirad el tiempo que hacen. Y... bueno... nos quedamos en contacto. En vidas en red. Voy a ver si sobrevivo aquí, al frío de la tundra madrileña. Hasta pronto.